Es al otro lado del río, vea, que ustedes viven, al otro lado del río, ya va. Es que yo vine yendo una vez por ahí al lado y esta vez por aquí. ¿Te acuerdas que venimos a la noche? ¡Joder, mira! ¿Por ahí se pasa? Sí, por ahí. ¿Te vas a quitar los zapatos? No, hace poco de zapatos.